Estamos en la ciudad de Barranquilla, el show de Romerín, siempre internacional. En este momento nos encontramos con un criollo, un primo mío, Morgan Blanco. Él es apellido Blanco y su apellido Romero. Morgan, el saludo para todos los televidentes del show de Romerín. Bueno, un saludo para todos mis amigos y los que no son amigos. Especialmente para ti, Romerín. Un saludo muy especial. Morgan, ¿cómo te sientes en este momento, en este 2020? Bueno, esperando a ver qué pasa. Está recién el año que empezó. Pero hay que ya para adelante ver qué pasa. Sí. ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento bien. Bastante bien. ¿Te hicieron alguna cirugía hace poco? Me estabas comentando. Sí, me hicieron un marcapaso. ¿Te colocaron un marcapaso? Sí. Pero ya hace cinco años me hicieron, pero me siento bien. Ah, te felicito. Me siento bien. Morgan, ¿y no puedes cantar en este momento? O sea, ¿para hacer alguna presentación o alguna grabación? Sí se puede. Sí se puede. El médico fue que me dijo, no, no debes hacer fuerza. O sea, no puedes cargar el acordeón. Sí, sí, el peso del acordeón, tienes que tratarlo con el cuidado. Sí, pero sentado sí puedes tocarlo. Yo creo que sí. Yo no lo he hecho, pero sí puede. Ah, si el médico te dijo que no, hay que aguantar las ganas de tocar el acordeón. No, pero sí. Yo creo que yo me siento bien. ¿Te sientes bien? Sí. Morgan, ¿y te acuerdas de tus canciones, las que grabaste, esas canciones que pegaron? Canciones así que pegaron. Había cuando grababa con Carlos Román. Con Carlos Román. Pero cuando tú grabaste con Carlos Román, ¿qué tocaba el acordeón o cantabas? Yo tocaba el acordeón y cantaba. Y cantabas también con él, con el grupo de Carlos Román. De las canciones de Carlos Román que tú grabaste, ¿cuáles recuerdas? Es muy bien, no lo veo mucho, pero sí. Y grabamos, ese disco se rayó, ese disco se rayó. Sí, el disco rayado. ¿Es tu voz? Sí, lo canta Carlos. ¿Y tú tocas? Sí, tocas el acordeón. Sí. Y después grabamos, el disco no está rayado, el disco no está rayado. Y lo canto yo. ¿Eso lo cantas tú? Sí. ¿Y te lo sabes un poquito más, una estrofita en larguita? No, eso no tiene nada. ¿Eso es lo que dice? El disco no está rayado, el disco no está rayado, el disco no se rayado. Mejor, mejor, mejor. Mejor empuje la aguja. ¿Por qué, por qué, por qué? Así es que a usted le gusta. ¿Por qué, por qué, por qué? Así es que le gusta a usted. Chiquichá, chiquichá. Ya está cansado. Chiquichá, chiquichá. Otro día será. Morgan, después de eso, con Carlos Román, ¿qué más grabaste? La ramita de Matimba, mi mamá me va a pegar. La ramita de Matimba, ¿por qué le fueron contando? La ramita de Matimba, me voy pa' la quebrada. La ramita de Matimba, ¿dónde se está Rosa bañando? La ramita de Matimba, con la rama de Matimba. La ramita de Matimba, con la rama de Matimba, con la rama de Matimba, con la rama de Matimba. ¿Esa canción de quién es? Ese es de Rosendo. De Rosendo Martínez. El del Bombardino. El del Bombardino. Él murió. Él también es autor de Vuelvelo a Poner. Sí, sí, está. Oh. No, no, yo. Casi todos los temas que tenía tu jugadoría eran de Rosendo. Autoría de Rosendo Romero. Rosendo Martínez. Rosendo Martínez. Casi todos los números que tenía eran de Rosendo, de Rufo Garrido. Rufo Garrido. ¿Y de las autorías, tus composiciones, cuáles te recuerdas? El disco no está rellado, el disco no está rellado. ¿Esa es composición tuya? ¿Qué otras? Hola. Hola, Señorita. Hola. Felicitgia. Hola. Con el pueblo mexicano. El pueblo música. Ese... ese ya un poquito... lo grabamos Carlos Román y yo. Me tocó la curva y me encanta Carlos Román. ¿Eso fue grabado en Cartagena? Gravado en Cartagena en el estudio de disco fantástica. ¿En qué época? ¿Sí recuerdas el año? Llegó en el 52 y 53